Buenas noches Joaquín, estamos para Deporticos, queríamos saber qué le pareció el juego, sabemos que anda en unas misiones por la vía de Europa, buscando algunas piezas, entonces, bueno, se han escuchado los nombres de Johan Venegas y específicamente también David Verbega. Lo vimos con David Verbega y Johan Venegas. Sí, ha sido un buen partido, contento de estar aquí, en el Clásico, también haré cómo saber qué tubo lo hace. Y Max Martí, que vino por parte de nos, de Francia, está contento por lo que vio. No te cuadran nombres de quienes puedan dar el salto. Pero sí hay buenos jugadores a los cuales estamos dando seguimiento, ¿no? Joaquín, bueno, antes de empezar el partido, también vimos que tuvo un acercamiento con la directiva de la Liga Deportiva de la Valencia, y ahí como que se estaban saludando. Sí, para mí es importante acercarme a ellos. presentarles a la persona que viene del NOS. Es un gran club, trabajamos bien, y entonces es importante que tengamos esta relación, porque tanto el pobre del Zapriza como los de la Liga pueden interesar a este club o a otros con los cuales tenga relación. Muchas gracias.